Allí está Mastrangero, allí está Racing, allí está Boca en el cilindro. En el eje, Salas, Mara, Villa Martínez y Carbonero. Cuatro cambios respecto del equipo que perdió con Atlético Tucumán. Bueno, vamos a repasar la formación del Ceneise. El equipo que dirige Martínez, Boca, irá de esta manera. Otra coincidencia, también Boca va a sufrir cuatro modificaciones respecto del equipo que le ganó la última fecha a Central 2 a 1. Romero, Barinaga, Lehmann, Cermino Blanco, Paul Fernández. Pista Mastrangero en marcha, ya están jugando Racing y Boca, fecha 14 en la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Barinaga empieza a calentarse, el clásico en el cilindro. Barinaga, Merentiel, Linda Bocha, Merentiel, Milton, 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 gol. Gol, 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 de Boca, gol. La selección a Jiménez que penetra entre todos los defensores de Racing que están sobre el sector derecho en la semana. Chequeado, ¿no? Confirmado. Sí, sí. Ah, bueno. Por eso está Miramón de titular. El remate de Maxi Salas, Martirena, levanta Martirena. No ha llegado a Maravilla Martínez. Saque de meta para Chiquito Romero, saque de meta para Boca, que gara un a cero, gol de Milton. Bueno, tiene que reaccionar rápido Racing, ¿no? Este hombre está desesperado. A mí me parece que no transmite tranquilidad, Costas, ¿no? Es su manera de ser, pero... Lo que yo siempre pregunto, ¿no? No es que lo... digo que se tiene que ir, Costas, pero vos... Uy, pará que salió mal. Chiquito Romero y viene en empate de Nardón y gol. 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 De Racing, gol de Nardón y salió a presionar alto la Academia. Tuvo sus frutos. Nardón y dice que Racing tiene uno. Boca tiene uno. Lluvia de goles, va a ver en Avellaneda. Todo es Chiquito Romero, ¿eh? Porque, claro, en su intento por salir jugando, Paul se distrae indicando... No, porque Paul le dice salir para allá. Sí, claro, indicando para dónde tenía que salir. Y Nardón y muy atento, como decías vos, presión alta de Racing. Asfixiante en la salida de Boca. Y Nardón y con dos metros para evolucionar y rematar de más cerca. Le cruza el remate a Romero. Gol, Varinaga. Pasa en profundidad de Varinaga. Corta Almendra. Sosa. Me gusta, sos un tipo optimista. Por eso te va tan bien, Rulo. Pero, por supuesto. Y has hecho tanta diferencia económica gracias a tu buena energía. Vibra, buena vibra. ¡Vibra, Vibra, Vibra! ¡Vibra, Vibra, Vibra! ¿Lema? Sí, lo de Meder es un desgarro en el isquio tibial de la pierna izquierda. Sosa. ¡Upa! Salió Mal Racing ahora. La tiene Zenón. Zenón para Miguel. Miguel, Merentiel. Miguel, engache y le pega a Miguel. El remate de Merentiel. El rebote. Se ha salvado la academia. Lo tiene otra vez Merentiel. Merentiel pase hacia adentro de Merentiel. Buscándolo a Zenón. Está lindo el partido. Sí, el riesgo de querer salir jugando en todas, ¿no? Y la cancha no está buena, lo dijimos. No hay falta sin salir jugando. Exacto, exacto. Bueno, estuvo bien Gambeses, ¿no? La posibilidad de Merentiel. Sí, el partido está muy bueno porque hay dos goles, una chance clara más. La quería por así Milton. Jiménez en el área. Jiménez que va. Jiménez por afuera. Centro de Jiménez. Saca de meta. También está Sosa. Habrá centro de Martirena. Centro de Martirena. Martínez por el segundo palo. La pelota primero lo superó Di César y después Martínez por el segundo palo. Creo que la toca Di César y pega Martínez. A ver. No. No. A ver. No. Se la llega por delante. Creo que no le pega ni con la cabeza. Con el hombro le pega Martínez. Hombro es. Hombro. ¿Cómo le ganó a Lema Martínez? Bueno, ahora no sale más jugando desde el fondo, por lo menos en esta. Chiquito Romero. 31. Se me pasó rápido el primer tiempo. A mí también. Tenemos 31. Saludos a Dan Ayala, apoyando a Boca desde California, desde Arleta. ¿Dónde queda Arleta? ¿Usted sabe o no? En California. Lema. El toque de Blanco con la menos hábil. Zenón. Salió muy bien Zenón. Blanco se equivocó. Nardoni. Cambio de frente de Nardoni para Carbonero. Demasiado largo lateral para Barinaga. Cuando tiene la pelota Racing no sabe qué hacer con eso. Entonces, busca algún delantero. Con pelotazos que no llegan a destino, además. Barinaga rebotaba Merentiel, Medina, Zenón. Solo Blanco. Zenón para pegarle. Zenón. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Qué remate el de Zenón. Lo tuvo el Zené y se lo tuvo Boca. Medina la recepciona en total soledad. Sale tarde. Al ángulo fue. Sí, sí. Además, con qué comba, ¿no? Con qué comba. Por eso sorprende a todos. Porque se cierra la pelota a partir de esa comba hermosa que ejecutó Zenón. Jamás llegaba. No, imposible. Ni dos arqueros, ¿no? Inatajable. El disparo de Zenón. Ataca Mura. Mura hasta el fondo. Centro de Mura. ¡Salas! Afuera. Lo tuvo Maxi. Lo tuvo Salas. Primero fue Zenón. Ahora Salas. Estamos uno a uno. Gran trepada por el lateral. Esto es lo que necesitaba Racing. Profundidad en sus deslizamientos hacia el arco rival. Le entra bien Salas, ¿eh? Le entra bien. La pelota viaja de abajo hacia arriba. Gran chance tuvo Racing. Pasamos del probable 2-1 de Boca al probable 2-1 de Racing. Saca Romero. Gana Jiménez. Quiroz. Le pegó de sobrepique Santiago. Almendra. Tiene la llave de su casa, ¿no? Viquer, Full Sergio. El cambio de frente para Carbonero. Carbonero y Varinaga. Carbonero por adentro. Carbonero por afuera. El pase para Maravilla. Martínez. Martínez para Mura. Le pega Mura. Nardoni. Mura. La quiere Carbonero. La marca de Varinaga. Carbonero. Enganche. Le pega, ¿no? Nardoni sí. ¡Nardoni! Afuera. Está lindo el partido, Rulo. Gracias por traerme. No, bueno, tiene que adicionar nada. No paró nunca el partido, ¿no? Uno más. Perfecto. Medina. Linda bocha de Medina. Merentiel. 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 Cambese. Miramona afuera. Miramona afuera. Se ha salvado la academia. Se ha salvado Racing. Segunda chance que desperdicia Merentiel, ¿eh? Para marcar. Bueno, descuidos en la defensa de Racing. Fíjate que bien. Va al vacío. Ataca ese espacio entre la posición de Quirós y de Sosa. Los pases, que a vos no te gusta decir filtrado, los pases en profundidad, son un dolor de cabeza para Racing. Sí, bueno, pero son descuidos también de la defensa. No, por eso. Lo está haciendo bien. Porque eso es estudio. Me parece que estudiaron eso, cómo marca Racing. Y Merentiel lee muy bien las jugadas, ¿eh? Lee muy bien. Y Cambese también, ¿eh? Hoy, la verdad que ha respondido muy bien hasta aquí el arquero de Racing. Sí, Merentiel, Sosa, Carbonero, marca Varinaga. La perdió Varinaga. ¿Con quién? Con Almendra. Maravilla que cambia de frente para Salas. Pero aparece Martirena. Tiene campo para correr. Se viene Martirena. Allí está Martirena. Toca hacia atrás Martirena. Aparece Sosa. Nardoni. Almendra. Carbonero. Carbonero. Carbonero para Maxi Salas. ¿Quién llega para pegarle? Sosa, Sosa, Sosa. Rebota en Paul Fernández. Había falta de Milton. No hay falta y final del primer tiempo. Pita Mastráncelo. No es que vuelo. Digo vuelo de volar, ¿eh? Muy bien el pitazo de Mastráncelo en marcha. La segunda mitad por ahora. Racing y Boca empatan uno a uno. Almendra. Gizalas. Va. Almendra. Almendra. Fuera. Saque desde el arco para Chiquito Romero. La salida será de Chiquito Romero. Así sale Sergio Chiquito Romero. La quiere Milton Jiménez. Ganaba de arriba Nardoni. La pelota pasa por Martirena. Pase profundo de Martirena para Maravilla Martínez. El cierre de Anselmino. La pelota fuera de la cancha. Se apura Martirena. La upa de ahí. Blanco y Maravilla. A mí me parece que hubo un choque, ¿no? Que chocaron entre los dos. Moura que anticipa. Lema. Volver a empezar con Chiquito Romero. Lema. Anselmino. Salió mal Boca con Anselmino. Ahora la tiene Maxi Salas. Una de las últimas para Salas. Linda bocha de Salas para Rodríguez. Con el pie. Con la pierna derecha. Sacó Chiquito Romero. Otra mala salida de Boca. Se viene la contra. Se viene la contra del Seneis. La maneja Miguel. La maneja Merentiel. El cierre de Sosa. Bien por Sosa. Saca Gambeses. Belmonte. El toque de primera de Senón para Merentiel. Corta Martirena. Buena salida de Martirena. Baltasar Rodríguez. Salas. La hizo bien Salas ante Anselmino. Salas que va. Salas por afuera. Marca Anselmino. Centro de Salas. Centro apurado de Salas. Se va Almendra de mejor primer tiempo que segundo. Sí, es que era 15 minutos antes el cambio. De cine a... Almendra estaba cansado. Lo notamos todos menos el técnico de Razzi. Merentiel. La marca de Martirena. Por adentro Merentiel para pegarle Merentiel. Tardó un tiempo en pegarle Merentiel. Miramón. Ahora en su lugar Miramón. Ahí de cinco Miramón. Zenón. Miramón. Ah, su chico juega muy bien. Juega muy bien, sí. ¿Ustedes cantan en la cancha de Oeste, de Ferro Oeste? Hace 24 años cantamos. Pero tan lejos, ¿no? Sí, sí, bueno. Oe, ¿no? Dicen. Acá, no. Oe. Verdolá. Vamos, vamos, Verdolá. Verdolá. Juanfer falta. De Belmonte habrá tiro libre para la Academia. Tiro libre para Racing. además lo de Juanfer si lo ponés 15 minutos antes al rival le generás mucha duda además entra fresco Juanfer que te pone una pelota profunda que maneja la pelota parada centro de Juanfer gol Roger gol 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 de Racing los dos que acaban de ingresar centro una pincelada de Juanfer anticipo ofensivo de Roger gol made in Colombia gana Racing 2 a 1 la pegada excelsa de Juanfer lo dejan muy solo error de Milton Jiménez boca marcando en línea nadie toma al jugador que se desprende que es Roger que le cambia la dirección a la pelota Romero queda a mitad de camino y la diferencia la marca la jerarquía de los recién ingresados aquellos que decíamos debían ingresar minutos antes bueno una emoción una no queda habrá lateral para Varinaga levanta Belmonte la saca Conti Conti es el ex Colón que alguna vez fue pretendido por River ataca Blanco será la última bola para Boca al centro el cabezazo Cambeses Cambeses se quedó con el último ataque del Seneise a mi me gustó mucho Cambeses dio seguridad además mirá que lindo cabezazo en una improvisación porque según nos comunicaron está con fiebre Arias y ha sido algo de último momento ha llegado a competir con su selección con Chile le pega Cambeses del monte Anselmino saca de Cesare bueno pita más Trangelo el final ha ganado Racing en el cilindro de Avellaneda